Yo vim de férias para acá, para Lisboa, y por acaso encontré esta escuela porque estaba en mi hotel y fue muy fácil encontrar las mejores posibilidades para mí para continuar la aprendizaje de portugués. Y la adaptación de los testes que me hicieron fue muy buena. Fiquei contento con la posibilidad de un pacote de clases, de aulas para hacer las minas férias. Yo estoy muy satisfecho de estar acá. ¡Obrigado!